Y en otras actividades deportivas, la yoga dice presente en las playas de Sprat Bait. El gobierno departamental promueve esta práctica con el fin de unir y estrechar lazos de amor, paz, perdón y bienestar entre los miembros de la comunidad y los deportistas del departamento insular. La yoga es un estilo de vida. La yoga no es nada más movimiento con el cuerpo. Tenemos que tener esa unión. La palabra yoga significa unión. Y es la unión del cuerpo con la mente y con el alma. Es muy bonito porque la gente a veces no lo sabe. Incluso yo cuando comencé con yoga, comencé por una parte netamente física, porque yo tengo unas hernias discales. Yo era deportista fuerte antes. Y lastimé mi cuerpo hasta el punto de que luego para poder seguir tuve que buscar una actividad que me sanara. Con esta actividad se puede disfrutar, sentir y aprender a compartir, ya que esta simboliza la unión del cuerpo y la mente. Que la yoga es una forma de vida, es una forma de vida que te enseña cómo cuidar tu cuerpo, tu mente y tu alma. Es una cosa que está en comunión con tu espiritualidad. Cualquiera que sea tu orientación religiosa, si la tienes, o tu orientación espiritual, está preparada la yoga para hacer comunión con ella y seguir adelante. Llevar esa semilla de cuidarte a ti mismo y cuidar el mundo. De sentirte uno con la naturaleza y con los demás. La isla lo necesita mucho ahora, porque la isla era un remanso de paz y se ha perdido. Y necesitamos empezar a sembrar esa semilla en el corazón de los chiquitos, para que desde chiquitos nazcan con esa paz en el corazón, con esa idea diferente de lo que es el mundo, de que no es la ventaja que le puedo coger al otro, sino hacer las cosas bien desde adentro. Qué interesante la práctica de esta actividad en las islas. Eso es todo en Deportes por el Momento. Les habló Víctor Fusalba, Teleislas News.